Me enteré por la página de Facebook de Alguien Sabe, yo sé Jujú y el de Alguien Ladra. Y bueno, como estoy cerquita me mandé para ver si podía encontrarlo el gatito. Bueno, gracias a mi sobrina lo pudimos encontrar. Desde las 9 más o menos estuvimos tratando de sacarlo, dándonos idea de cómo poder bajarlo del árbol. Y bueno, hicimos el último intento. Y bueno, gracias a ella también, que recién la conocemos, pero nos pudo ayudar también a bajarlo. Yo vi por Facebook también que estaban rescatando al gatito y bueno, vine a ver. Y bueno, me asomé y el señor que estaba con ella, bueno, me dijo, ¿te animás a subirte? Y bueno, sí, porque estaba muy alto y por suerte lo pudimos sacar, que es lo importante. ¿Y ahora qué nombre le van a poner? La verdad que no sé, yo tengo muchos animales, pero me gustaría que sean conscientes y puedan adoptar un gatito. Le den mucho amor y por favor, castren a sus animalitos. No los dejen abandonados porque sufren un montón. Y bueno, más que nada es eso.